De Sinmec Ingeniería, agradece a Cremigal por haber confiado en la incorporación de maquinarias para empaque. De Sinmec, 10 años de compromiso e innovación. Nuestro principal objetivo celeste es destacar ese trabajo incesante que significa lograr una exportación y más aún de productos lácteos. Por eso la participación de ustedes en Anuga, en el marco de Apimel, seguramente está dando su fruto. Porque no es la primera vez que participan ustedes en Anuga. Ya nos encontramos en el 2007 y ahora mis hijos que estuvieron en la cobertura me destacaron la presencia destacada. Y hoy felizmente somos testigos de un cargamento que va con destino a China. Exactamente. Sí, en realidad la planta se creó, se terminó de construir en el 2013 y empezamos a trabajar con todas las habilitaciones. Y en el 2014, el año pasado, fue nuestra primera exportación que fue Arabia Saudita, en leche. Y bueno, en febrero del año pasado y a partir de ese mes, todos los meses, por suerte, continuamos con las exportaciones. Ahora, obviamente, con suero, con leche no, por un tema, bueno, de mercados. Pero bueno, confiamos en que en algún momento vamos a volver con leche y por qué no con queso, ¿no? Claro, producto de que hay que ir trabajando y mucho en la tecnificación, en el personal debidamente preparado. Y un paquete tecnológico que es casi indispensable para lograr una exportación. Sí, por supuesto. No solo en la parte de polvos, de leche y de suero, sino también en quesos. Estamos hace varios años también apuntando a la mejora tecnológica en quesos, en todos los componentes. O sea, no solamente en la elaboración, en el proceso de elaboración, sino que también en el envasado. Y bueno, la verdad que venimos bien. Y ese gran aporte que significa también al medio ambiente, porque el suero hasta no hace mucho tiempo se lo dedicaba a la cría porcina o se arrojaban como desperdicio, como efluente de las industrias lácteas. Hoy, felizmente, se le ha encontrado un aprovechamiento integral como fuente proteica y que ustedes están trabajando casi en un 80%, me comentabas vos, dedicado a la elaboración de quesos, toda la producción. Sí, toda la producción de leche, el 80% más o menos se destina a la producción de quesos. Y otros productos frescos que también tienen su gran inserción en el mercado nacional. Sí, yogures, dulces de leche, ricota, bueno, leche en polvo, también en el mercado interno. Celeste, ¿qué cantidad de litros estás industrializando hoy en la cara de Miguel? Sí, aproximadamente 250.000 litros. Y todo este paquete tecnológico seguramente hoy se ve más que justificado, porque no solamente logra una inserción definitiva en la calidad de los productos, porque es un mercado sumamente competitivo aquí en nuestro país, pero me comentaba justamente Sebastián Benzi, proveedor de Zinmec, proveedor de estas máquinas para que ustedes elaboran los productos lácteos, quesos, con todas las normas, pero más que nada buscando la calidad que el público consumidor exige. Sí, si eso es lo bueno, yo creo que ha pasado en los últimos años, de que empresas como la nuestra, pymes, medianas, hemos encontrado proveedores que están a la altura de cualquier empresa internacional. O sea, antes, qué sé yo, lo único que podía acceder a este tipo de tecnología eran las grandes empresas y por ahí con precios irrisorios, y que para nosotros era imposible. Y hoy trabajando con empresas como Zinmec, Horvick, IMAI y demás, o sea, ellos se pueden adaptar también a nuestras necesidades y trabajamos en conjunto. Y eso me parece que es muy importante no solamente para la industria láctea, sino también para todas las demás industrias. Y en este caso tiene más valor que en cualquier otro, porque vos tuviste la desgracia de perder a tu padre cuando vos eras muy joven, tenías apenas 20 y pico de años, y en el 2005 te tocó hacerte cargo de esta empresa láctea que lo hiciste con gran valor, pero como un reconocimiento y un gran homenaje a la trayectoria de tu padre, me imagino, y toda la familia. Sí, por supuesto. La verdad que fueron unos años, al principio fue bastante duro, pero la verdad es que el acompañamiento que tuve de toda la gente, todos los colaboradores de acá, de la empresa, la verdad que fue, digamos, un éxito, un logro muy bueno para mi familia y para ellos también, ¿no? Fue un crecimiento en conjunto, en equipo. Trabajamos todos juntos para sacarlo adelante. Y no es casualidad que estés pasando un buen presente en esto de los objetivos de exportación, de un mercado que te tiene como protagonista en la zona norte, litoral, también en el sur, provincia de Buenos Aires, y esto no es casualidad porque es un desafío que lo compartís con los 100 operarios que conforman hoy la gran familia cremiga. Sí, sí, la verdad que sí, estamos y constantemente buscando cosas nuevas, o mercados nuevos, o productos nuevos, por ejemplo ahora en septiembre largamos un producto nuevo que es la mozarella que no estábamos elaborando, también próximamente vamos a tener leche en polvo en cajita, en estuches, y así buscando cosas nuevas, todo el tiempo tratando de innovar con los productos. Toda esta fortaleza, no cabe duda, que la consolidás en tu participación dentro de Apimel, que compartís con muchos colegas desafíos de jerarquizar la industria láctea argentina. Sí, exactamente, es como el granito de arena que uno tiene que poner, ¿no? para mejorar un poco la lechería en Argentina, el desarrollo de los pueblos y demás. La verdad que a mí me sirvió mucho participar de una institución como Apimel, porque aprendí muchísimo de los colegas, y también uno también se siente útil y aporta y trata de buscar lo mejor para todos. Gracias por tu testimonio, vamos a compartir parte de nuestro programa de aquí, de esta planta industrial aquí en General Galarza, provincia de Entre Ríos, en el corazón productivo. Y te invito a que podamos compartir el contenido periodístico que realizábamos con una muy joven asociación de productores de la cría de cerdos de la provincia de Santa Fe, que ellos tienen un desafío, presentar su primera jornada y un poco trabajar en esto, como hablábamos de Apimel, para fortalecerse y aceptar el desafío de hacer las cosas bien dentro de la producción por sí.